En los 17 años, es jovencita y ya es inoviente Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la vida, como un hermano Siente y algo estero, abrazo, abrazo Empieza a temblar, temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tiene la mirada Si tomo mi mano Si siente algo extraño Corazón, me abraza Empieza a temblar La niñera Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Este es el amor Este es el amor Este es el amor ¡Woo! ¡Adelé pues! ¡Faminina! ¿Nos vamos o nos quedamos? Váyanse